Yo creo que puede sonar raro, pero como equipo salimos más fuerte, porque a pesar de la derrota nos queda mucho, nos queda mucho, hay muchas que nos toca repetir el proceso, nos toca pelear para un segundo mundial, si Dios quiere, entonces yo creo que de ti con pésame, que no pudimos sacar el resultado, no pudimos darle a la afición, un gane a nosotras mismas, pero saber que hay que levantar cabeza para lo que tiene. ¿Qué les dices a las personas que te señalan por algún error que pudiste haber cometido o no? ¿Qué les puedes decir y responder a esas personas? Génesis Pérez, que se está preparando para otro mundial y que tiene proyección para una selección mayor. Y nada, las críticas siempre van a haber y tienen razón, o sea, yo cometí un error, yo de este mundial no salgo satisfecha con mi presentación, pero no puedo dejar que eso, o sea, no me puedo quedar en el pasado, porque si Dios quiere, me falta mucho, tengo 17 años, tengo que aprender de aquí para que más grande no me pase, no me vuelva a suceder. ¿Fue un desahogo al atajar ese penal? Sí, sí, claro, íbamos 1-0 perdiendo, cuando uno estaba en penal, no solo para uno, pero para el equipo, es como un empujón más, saber que sí se puede, entonces yo creo que eso nos dio un empujoncito más, a pesar de todo lo que se dio después, para seguir luchando.